Hola de nuevo chicas y chicos. Seguimos hoy con el tema correspondiente a los fallos del mercado. En la pasada sesión hablamos de la existencia de bienes públicos y de las externalidades positivas y negativas. En la tercera sesión vamos a hablar de la competencia imperfecta. Vamos con ello entonces. Bueno, para entender lo que es la competencia imperfecta debemos hablar primero de lo que es la libre competencia, que es aquella situación en la que cualquier persona o empresa es libre de participar en una determinada actividad económica, ya sea como vendedor o como comprador. Hay libertad, por tanto, de entrada y salida en un mercado, así como que existe libertad para fijar el precio de los productos. En esta situación, además, las personas consumidoras también tienen libertad de decidir qué comprar y a qué oferente. Esto que parece muy obvio no lo es en absoluto. Daros cuenta que en el caso del monopolio, los consumidores no tenemos ninguna capacidad de elección. Si yo quiero viajar en tren a Madrid, debo coger el AVE que Renfe oferta. No hay más opciones. ¿Qué ventajas tiene entonces la libre competencia? Bueno, pues por un lado estimula la innovación y el progreso tecnológico, porque cada empresa se esfuerza por ser mejor que su competencia y trabajar de forma más eficiente en su producción. Además, permite el acceso de todo el público a mayor variedad de bienes y servicios y con mejores precios, porque gracias a la libertad de entrada hay muchos oferentes y gracias a la competencia entre ellos los precios que se establecen son más bajos. Estos precios bajos hacen que de forma indirecta las familias tengamos un mayor poder adquisitivo, es decir, con el mismo dinero podemos comprar más bienes y servicios porque son más baratos. Y finalmente, como existe libertad de entrada a los mercados, se crean más empresas y con ello se genera mucho más empleo. La falta de competencia o la competencia imperfecta da lugar entonces a que las empresas abusen de su poder fijando precios y ofertando determinados bienes y servicios. Vuelvo al ejemplo del tren. Inicialmente, cuando apareció el AVE, también existía una opción más barata y lenta que era el talgo, pero como Renfe vio que con la coexistencia de ambas opciones el AVE no era rentable porque la gente utilizaba el talgo que era más barato, decidió eliminar la opción más barata y dejarnos solo la opción de viajar en AVE que es más cara. Cuando los intereses de las grandes empresas chocan frontalmente con los intereses del público en general, el sector público debe de intervenir procurando defender la libre competencia en los mercados. Esta labor la realiza a través de una entidad como es la Comisión Nacional de la Competencia que realiza instrucciones y resoluciones en casos de defensa de la competencia, también asume funciones de arbitraje en casos de conflicto, elabora informes sobre la situación de competencia en los mercados, etc. Por ejemplo, recientemente, la Comisión Nacional de la Competencia en España multó a distintas marcas automovilísticas de nuestro país porque se comprobó que habían llegado a acuerdos de subida de precios de sus automóviles con el consiguiente perjuicio a los consumidores. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos que hemos visto y que hayáis anotado todas vuestras dudas que resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.